La Administración Municipal de Envigado adelanta el proceso de formalización de construcciones en los estratos 1, 2 y 3 del municipio, con el fin de garantizar el proceso de desarrollo territorial y mejoramiento del entorno. Por esta razón, a través del Programa de Reconocimiento de Construcciones, los ciudadanos que deseen legalizar sus edificaciones pueden realizar la solicitud para el estudio de su caso. Son construcciones que llevan muchísimos años en el municipio, pagan impuestos por sus mejoras, pero no han podido obtener sus títulos. Y estamos haciendo una convocatoria muy especial para que todo el mundo se acerque a nuestras oficinas y puedan acceder a este Programa de Reconocimiento de Construcción. Es necesario presentar la copia de la cédula, la copia del recibo predial y el título que acredite la propiedad del predio. Una vez recibida esta documentación, se realizará el análisis previo del cumplimiento de los requisitos exigidos para el programa. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!